Bienvenido a Gritos con Mike. En el vídeo de hoy hablaremos de FTX. FTX es el token del exchange FTX. Se trata de uno de los exchanges más importantes del mundo. El director ejecutivo y cofundador es Sam Backman, que a su vez es CEO de Alamida Research, empresa financiera que respalda las operaciones del exchange. Se trata de un token de utilidad dentro de la plataforma, que permite reducir las tarifas de transacción, generar intereses y su uso como colateral. Hay en circulación 135 millones de monedas, y tras la quema de tokens el supply máximo es de 330 millones de monedas. FTX es una moneda fuerte, debido a que tiene bastante capitalización de mercado y no ha sufrido grandes fluctuaciones de precio. Debido a su capitalización y sus fundamentales, la convierte en una moneda bastante segura. El potencial de FTX está en los objetivos de conquistar el mercado estadounidense. Estados Unidos tiene muchas regulaciones, por lo que no es fácil lograr los permisos legales. Además, el mayor competidor en el mercado estadounidense, que es Coinbase, está basado por graves problemas financieros. Eso convierte a FTX en un potencial comprador de Coinbase, haciéndose con la base de usuarios y con gran parte del mercado. O, en caso de quiebra de Coinbase, convertirse en el principal exchange de Estados Unidos. Por su parte, el mayor exchange del mundo, Binance, ha tenido muchos problemas con las licencias en Estados Unidos. Además, se trata de un exchange cuyo fundador es de origen chino, lo que podría dificultar la obtención de licencias y un boicot encubierto a sus operaciones. Otro potencial de FTX es la posibilidad de que creen su propia blockchain. Eso convertiría a la moneda de FTX en la criptomoneda de su red, con utilidades ya no sólo dentro del exchange, sino de las finanzas descentralizadas y contratos inteligentes. Y, como ya pasó en su momento con Binance, tras lanzar su blockchain descentralizada, impulsaría el precio de la alza. Suponiendo que FTX alcance una capitalización de 50.000 millones de dólares, que se corresponde a la mitad del máximo de capitalización de su competidor Binance, con el total de supply liberado, alcanzaría un precio de 150 dólares por moneda. Nos vemos en el próximo vídeo.